¿Te gustas como enganchaba con Dante? ¿Se enamoró? Mira vos, pero te enamoraste una vez que se fuiste. Pero él dice que estoy enamorada, yo no sé que... Lo que me está pasando a mí es una locura y me encanta. ¿Qué estarás pensando? Vos dale el pan, querida. ¿Vos dale el pan? ¿Aleí para decir? ¿Te vas a venir a buscar con el remolque Dante? Con dos remolques. Fui a hablar con el psicólogo porque le fui a contar todo. Le fui a contar, pero yo, porque me decían Dante y yo dije... ¡Hijo de la remolque! Eso es lo que me estaba volviendo loca o no sé, algo... Y no paraba de reír, mi re... Sí, Dante, Dante. Dante, no sé qué es ello. Lo que creo que me gusta, no sé, pienso mucho en... ¡Ay, me muero que llamó al psicólogo! ¡Me muero! Se ponen tontas, ¿verdad? ¡Mira, mira! ¡Qué p*** de la remolcada! ¡El amor! Es una palabra... ...de psicólogos. ¡Qué bárbaro! Da Iván Icardi, enamorado de... ...de más de esa trocita. ¡El amor es como un sueño! ¡Extra!